Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, Keran Bursing y Hande Ercel. Hoy traigo una entrevista inédita totalmente para mí de Enquire Magazine Turquía 2017, donde vemos a un Keran Bursing profundo y sincero. Os la leo a continuación. Nos gustan algunas personas solo por su apariencia, apreciamos a algunos de ellos por su carácter y humanidad. Es un poco difícil encontrar uno que realmente tenga ambas características hoy en día, pero tampoco coincide. Al igual que Keran Bursing, el protagonista de Bursing, Arkandan Heleke, que estos días se emiten a ti, tienes una vida simplificada, tus expectativas son claras, solía decirse a sí mismo. Inmediatamente obtienes su energía y pura emoción mientras abras. Hasta donde yo sé, Keran obtuvo la máxima puntuación de mí. ¿Qué puedo decir? Sus sueños se hacen realidad, que su camino se extienda. Quizás no sea el tipo más turco entre los nombres que se han ganado estas tierras. Yo digo que esta tierra ha ganado, porque hasta hace tres años ni lo conocíamos ni era nuestro. Me refiero a Keran Bursing, quien en la actualidad encabeza la lista de fans de las mujeres, no solo por su personalidad distintiva, sino también por su acento simpático y su buen comportamiento. Con sus rasgos europeos, cabello rojo y ojos verdes, Keran se destacó de inmediato de sus competidores y obtuvo un punto extra de mí con su actitud relajada y su carácter sin complicaciones. Tenía una idea de cómo era él, por supuesto, al menos no tenía dudas de que su energía era bastante alta. No me equivoqué, le bastó con contagiar su energía positiva nada más cruzar la puerta del estudio donde íbamos a rodar la portada. Keran Bursing, quien se mudó a la edad de 10 meses, primero a Europa, luego al Medio Oriente y finalmente a Estados Unidos. Debido al trabajo de su padre, nació en 1987 en Estambul. Es el segundo hijo de un padre ingeniero, quien es un alto directivo en una empresa petrolera y una madre que ha dedicado su vida principalmente a proyectos de bienestar social. Tiene una hermana tres años mayor que él, ya sabes, una familia clásica. Están tan interconectados, tan interrelacionados. Vio la cara extranjera cuando solo tenía 10 meses. Primero Noruega y luego Escocia fueron las primeras paradas de la familia Bursing. Después de estar unos años en ciudades del lejano oriente como Jakarta y Medan, llegaron a Ankara, donde cursó el primer grado de primaria. Después de Ankara, Dubái y Abu Dhabi. En el 2000 se mudaron a Texas, el lugar donde más le afectó y donde se forjó su vida, porque pasaban la mayor parte de su tiempo ahí. Después de la secundaria y la preparatoria, Karen Bursing fue a Boston para la universidad. Cursó su último año de universidad en Los Ángeles. Al igual que su madre, afirma que aprendió de su padre lo importante que es ayudar a los necesitados y, sobre todo, a ser honesto. Asumí la responsabilidad de ayudar desde que era muy joven. En la escuela secundaria pasaba tres días a la semana con niños que estaban expuestos a la violencia. Iríamos al cine con ellos, cenaríamos con ellos, hablaríamos con ellos para hacer una contribución positiva a sus vidas a una edad muy temprana. O aprendí lo importante que es ayudar a los animales. Estamos obsesionados con cosas innecesarias en la vida. Nos preocupamos por nosotros mismos. Participar en proyectos de responsabilidad social es muy importante en términos de estar con aquellos que necesitan muchos que necesitan ayuda y apoyarlos y tener un impacto positivo en la vida de las personas. Estamos obsesionados con cosas innecesarias en la vida. Nos preocupamos por nosotros mismos. Participar en proyectos de responsabilidad social es muy importante para impactar positivamente en la vida de las personas. Por supuesto, esto me mostró cuán rico es nuestro mundo en realidad. Tus horizontes se amplían. Aprendes a convivir con personas diferentes a ti, independientemente de su opinión, creencia o cultura. Por ejemplo, la situación social de mis compañeros y sus familias en las escuelas en las que he vivido hasta hoy era generalmente la misma. Vas a una escuela privada y no es muy diferente en el caso de los 20 niños de tu clase. Pero cuando nos mudamos a Texas, la situación era diferente. Me inscribieron en una escuela pública. Era una escuela de 4.000 personas con diferentes oportunidades sociales y así tuve amigos de todos los perfiles. Por ejemplo, se desconocía el paradero del padre de mi mejor amiga y su madre era cajera en un supermercado o viceversa. Un amigo mío, cuyo padre es el director ejecutivo de una gran empresa, solía trabajar en la pizzería después de la escuela. No importa quién es qué. Así que, quien quiera que venga de dónde, de esta manera aprendí a aceptarlo tal como es y que es, ante todo, un ser humano frente a mí. Después de eso, le pregunté si tenía alguna confusión cuando vino a Turquía. Desafortunadamente, cuando vine aquí por primera vez, fui testigo de lo contrario. Se hace discriminación de crases y se trata mal a un camarero solo por ser camarero. Sin embargo, la persona que te atiende como camarero en ese momento caminará contigo por la misma acera cuando salgas del restaurante o de la calle en la que estás sentado, intercambió. De hecho, decidió convertirse en actor cuando era un niño. El deporte ocupó un lugar importante en su vida. Estuvo en los equipos de natación de la escuela y del estado. Sin embargo, dejó de nadar al cabo de un tiempo, tanto por el entrenamiento al que tenía que asistir muy temprano en la mañana, como por la intensidad de sus crases. La actuación, que en aquellos días le guiñaba el ojo, era ahora el elemento que más le ilusionaba. La verdad es que me di cuenta de que me gusta más hacer algo en equipo que individualmente. Fue precisamente en esos días que me interesé por el teatro. Aunque seas el protagonista de la obra, es muy agradable trabajar en equipo, explicando su afición por el teatro. Bursi siempre ha aprendido a trabajar en equipo gracias al teatro. También estaba muy interesado en la música en ese momento. Incluso tenía un grupo de música. Él tocaba el bajo. En ese tiempo, el mayor amor de mi vida fue la música. Chicas, posiblemente suba la segunda parte en otro vídeo, porque es bastante extenso. De las entrevistas más largas que he visto de Keran Bursin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!